¿Qué pasa? Buenas noches. Capítulo 2, DayZ. Día 2. Estamos, como sabéis, quedados en la iglesia, cerca de Borca, y vamos a ver si conseguimos herramientas para hacernos una pasecita. Voy a sacaros el mapa del Z también, así también lo tengo yo. ¡Vamos! En la iglesia, ¿dónde nos quedamos? ¿En Borca? Os comparto también el mapa. Ahí está. Lo voy a poner por aquí. A medida que vaya molestando en un sitio u otro, pues me lo decís y lo voy cambiando loquito o lo que sé. Antídoto EOX. ¡Hostia! Ese es el antídoto ese de... El chachín, el chachín. ¿Qué tal? Aquí al labio hay más herramientas. Hay unas herramientas más medicinas, ¿no? Sí, no llegamos a entrar. No, no, seguíamos a entrar. Ojo. Ya empezamos con los tiros cabrones. Vale, mapa. Pues estoy adentrándose más en los tiros, ¿no? Más desinfectante. Me imagino que están ahí pegando tiros en la zona de respawn, lo más seguro. Había que hacerse con... Mira, paquete de calor para el culete. Si nos mojamos. Pastillas multivitamínicas. Oh, eso sí. Pintura de yodo. Mmm... Si nos queremos pintar de yodo. No, eso es para las heridas, Xavi, cabrón. Vendas. Benditas, benditas, benditas. Estamos en el día 2. Hemos salido de Berecino, dirección oeste. Y ahora mismo estamos cerca de Gorka. No, compadre. En Gorka. ¿Eres tú, que corre por ahí? Sí, he entrado. Bueno, había vendas y malas moviditas por aquí. Un segundo que me he encontrado. Esto aquí tirado en la calle. ¿Qué te he encontrado? Y el cuerpo de un MP5, tío. Sin nada. ¿Un cuerpo de un MP5? ¿Y está bien? ¿En buen estado? Sí, sí. ¿Qué pinta hay un cuerpo de un MP5? ¿Y esta pala? Si la puedes guardar tú. ¿Tienes sitio en la mochila esa? Sí. Vale, primera herramienta. Tenemos bastante luz de medicinas. Tenemos incluso agüita. Tenemos comida. Nos faltan herramientas, sobre todo. ¿Cómo llevas, compadre? Perfecto. Estoy organizado ya. No ha quedado nada aquí. Voy a guardar esto en el bolsillo. Voy a meter la pala en el bolsillo, compadre. A ver si tengo algo que necesitas. Yo estoy usando 5 por 45 y 7, 39. ¿Yo 7, 62, 54? No tengo. ¿Y 5, 45, 39? De esas sí te voy a dar 20. Vale, yo aquí tengo. 7, 62, 39 no es el que te dije antes, ¿verdad? No, 54. Vale, 7, 62, 39 necesitas. Ese se me viene bien. Pues toma, 20. 7, 62, 54 MR. ¿Esta es de las tochas? Buah, pues listo. Espérate. Sí. ¿Qué tenés esto de aquí? Esto es 357. Esto es para un revólver. Oye, ¿y esta mierda? Es dispositivo que puede recibir señales del sistema de posicionamiento global GPS, triangular la posición del usuario y calcular su altitud. Y hay que poner una pila para que funcione. Ojo, ¿esto? ¿Será que te da las coordenadas de dónde estás? Es lo que voy a mirar, a ver si tiene pila. Tengo aquí esta, toma. Si no sirve para nada, pues me la paso. A ver si es nuestro. Espérate, no sé si tiene ni pila. No, no tiene pila. En serio, Xavi. Te recomió, cierra. En X, punto 94, en Y, punto 65, altitud 306 metros. O qué bueno, tío. Lo estoy viendo hasta yo en la pantallita, tío. Vosotros lo que has dicho. Ah, esto te da tu posición. Claro. Es que debilas en el mapa, por ejemplo, en el Ice Urban, y te das punto dónde estás. Claro, tío. Pues mía. Mola. Voy a apagarlo para que no se boten las pilas. Tienen que ir a abrir para esta otra de ahí, con la pistola, mucho mejor, ¿eh? Y esto, la vaina, me entra perfecto. Esto para aquí. Bueno, pues vamos a ir hacia el oeste, ¿verdad, compadre? Sí. Vamos a procurar movernos hacia el oeste. Hacia el este, me imagino que eran los disparos, porque merecimos el respan. Ahora mismo, del mapa. ¿Estamos en Polana? ¿Habíamos dicho? En Gorka, en Gorka. ¿Ya estamos en Gorka? Vale. Sí, en la iglesia de Gorka. Tenemos agua, tenemos comida, y habría que seguir dirección oeste. Yo creo que lo mejor, o sea, a ver, porque siempre estamos yendo hacia el oeste, pero hacia lo que es el campo militar y nos están jodiendo, compadre. Sí, de puto Zenit, tío. Pero es que Severo Grado es también de puta madre. ¿Qué haces? Severo que estaba al norte o al sur. Severo está al norte. ¿No te acuerdas de que estuvimos ahí en Severo Grado una pasecita? Míralo, sí. Ah, el pueblecito es que estaban los colegas al lado del hospital. Eso es. Es que es todo zona de paso, pero... Hombre, noroeste siempre es lo más alejado, para todo el mundo que empieza. Noroeste, hacia Grismo, más más para arriba. Al final, sí, al final vamos para el Severo Grado. Y más oeste a Zaprudnoe. Zaprudnoe. Por ahí. Zaprudnoe es buen sitio, pero tampoco te creas que había muchas cosas. No sé si te acuerdas. No me acuerdo de ese. Es que más al norte ya son pueblitos más... El que está de puta madre es Novania Petrovka, ¿vale? El que está más al hacia el oeste todavía. Es ahí recuerdo que había mucho luz, mucha movida y también mucha gente. Cuando fuimos... Te digo, a mí este mapa se me queda ya pequeño. Estaba por aquí arriba, tipo Camens, Grasnoe, Tarijar... No sé cuáles dices. Los que están al norte del norte. Ah, al norte del todo, sí. Es zona de paso de respawn. Cuando salen en Esbeslo. Yo qué sé, que no me gusta ningún sitio. Bodino es un sitio de paso criminal. Todo lo que sea cerca de esto es peligrosísimo. Hacia el sur nos metemos en zona también complicada y que no hay nada de luz. Si no, ya hay que irse detrás de la base militar. Ocha, ¿no? A los pueblos de allí de Toraquina. Exacto. Lopantino y por ahí atrás. Ahí están son sitios muy seguros. Si queremos ir allí, tendríamos que trazar una ruta que no implicase pasar por la base militar. Sí, pasar por el sur de la base, encontrarse gente, ¿no? Es rodearla por arriba. Sería rodearla por arriba. Dios. Si empezamos a rodearla por arriba, yo no cogería caminos, ¿vale? Por el hecho de, ya sabes cómo es el tema este. Pero, si te fijas, tenemos un camino hecho que nos va a rodear todo lo que es zona de la base militar y no nos va a hacer que nos perdamos. Y me refiero a la vía de tren. Que si te fijas, pasa por el norte y baja por el oeste de la base militar hacia esos pueblos. Pues recortamos 100 diagonales como para cogerla poco antes de la base, ¿no? Pasamos por arriba. Esa es. Y baja justo por ahí, ya ves. Eso es. Habría que coger, si acaso, el camino del castillo, el que tenemos localizado, que era nuestra base. Y para allá. ¿Qué te parece la idea? Andamio. Andamio. Vale. ¿Cómo andamos? Voy a beber un poquito. Yo agua, o sea, recipiente para agua no tengo. Ojo. O sea, podemos beber de ahí hasta ponernos a tope de blanco, no de agua. Sí, pues tendríamos que... Mira, aquí tenemos una tienda. Esta tienda no la hemos mirado. Aquí siempre suele haber comida y cosas. No capuches. Te viene... Me viene genial. Llevamos iguales. Así es. A ver, este que os quito. Va, bebe agua aquí a saco hasta que te duela el estómago, hasta que duela la barriguita. Sí, sí. Eso queda rato. Vale. Tengo un paro de mirar alrededor. Tenemos un francazo, yo. Estoy cagado. Tenemos un francazo, que flipas. Tenemos un colateral. Ya me duele el estómago. Vale, ya estamos... Joder, qué susto me dan en las putas hojas, chaval. Sonido de este juego es increíble. Sí. Sonido y la iluminación. Muy bien, tenemos que dirigirnos, hemos dicho... Hace su puta madre. Entonces déjame que me oriente, compad, y nos vamos del tirón, ¿vale? A ver, iglesia, hospital. Sí, pero no me quiero perder. Vámonos, compad. Bueno, ves el castillo, ¿no? Eso es Zenit, ¿no? No, eso es el castillo. Eso no puede ser Radio Zenit. Mira el torreo. Mira, date, compad. Sí, sí. Sí, cierto, eso es Radio Zenit. Vale, 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 vale. Nosotros vamos a seguir la línea de teléfono. Va por la derecha, ¿no? Va por la derecha, no muere ahí, pero después seguimos un camino. No te preocupes. Yo me guío, ya te guío yo. Recuerdo que en Radio Zenit nos fallaron por última vez. Correcto. Por lo tanto, implica acercarse mucho, pero bueno, no nos vamos a acercar tanto como la última vez. Eso está claro. Me acojora mucho, sobre todo a lejos, andar por aquí cuando es de noche, por los lobos, porque son implacables. Vale, multitud de coches abandonados en la entrada de Radio Zenit, como es común, aunque alguno de ellos parece que incluso podría llegar a funcionar. No nos vamos a arriesgar, ¿verdad, compadre? Te diría que el hada ese verde, pero no te sé, seguro, tío. ¿Verdad? Creo que da tres. Nosotros ahora mismo, con lo que llevamos, si nos viene una manada de siete lobos, nos falla. Lo bueno es que te avisan, empiezas a escucharlos aullar y en ese momento tienes que ponerte a cubierto donde sea, tienes que correr por tu vida. ¿Tú llevas chaleco? No. ¿O usted? No me gusta, me hace muy mayor. Me fui el traje de camisa y corbata, siempre. Pero para llevar la lotería doblada, así en el bolsillo. Eso sí, pero para eso llevo los camisas de manga, corte y bolsillo. Hay una puerta de madera ahí en la entrada. ¿Hay uno? Una puerta de madera en la entrada. ¿Parece Radio Zenit desmantelado? O en la tienda, rollo, la tienda del Discord. No podría ser, si fuera la tienda del Discord, aquí yo, ahí no se acepta fuego, amigo, ¿no? No debería, que no es la misma entrada, ¿no? Por lo que fuimos, o sí, es la misma. Sí, sí, es la misma, sí. Joder, no había puerta el otro día. Vale. Ahora vamos a atravesar aquel bosque de enfrente, compadre. Y podemos ir corriendo, ¿eh? Yo creo. Sí, sí. Vale, pues corriendo hemos dicho, ¿no? Sí, sí, mejor aprovechar la resistencia. Infinita. Qué bien esto, ¿eh? Lo mola. Sobre todo por si vienen lobos, tío. Yo también. Joder. ¿Cómo ha sonado eso, eh? Detrás, ¿no? Detrás a la derecha. No es para nosotros. Es imposible que nos vean aquí. Estamos en el puto medio del bosque. Bonita esta parte. ¡Oh! Qué bonito. Hacer un vídeo aquí. Esta parte huele al lobo que flipas, tío. Buf. Huele al lobo. Yo acabo de pisar una caquita. Tenemos que evitar esa colina ahí arriba. No veo antes. Justo donde ven los disparos. Después de ese bosque deberíamos de llegar... Dios, qué susto me ha dado ese tucón tío del árbol. Madre mía. ¿Qué? Parecía un tío eso tan clarito de ahí. Joder. Hostia, ya sé lo que dices. Ya sé desde aquí también. Madre mía. Vale. Vamos, compad. Esto sí que huele al lobo. Madre mía. Menos mal que puedo escuchar por los auriculares. Si tengo que jugar como al principio. No vuelvo loco. Por aquí. Me puede dar un parrus. Y me da un infarto mío cardíaco. Seguro. En teoría, la zona de lobos... Bueno, pues cojones. Te aparecen dentro de la caja. Si quieres, ya ves tú. Sí, por eso. No digo nada. A tu izquierda estoy viendo un torreón. Me he dejado verlo. A ver si hay algo interesante. Por supuesto. Una puta palanca. No nos viene mal. A que nos vale para nada. Vale, si no me fallan mis cálculos, estamos aquí. Rara vez falla. Pero solo puede ser que falle. Vale. Creo que, si no me equivoco... No. No. No estamos ahí. Dejado ubicarme. Aunque con el tema GPS este tendríamos que saber situarnos, ¿no? Ojo. Venga, sí, pues no. A ver si... ¿Qué te dice? Me queda un arbolito. Vale. Esto nos dice. En X, 7. Y en Y, 54. 7 barra 0.54. Estamos aquí, compadre. Como mola. Qué bueno eso, tío. Vale, no vamos mal, ¿no? Bueno, vale. Está grisino ahí. De paso, si se quiere parar algo. ¿Te apetece que vayamos por el castillo nuestro? A entrar, ¿te refieres? Ahora somos mucho más expertos. Podemos hacer un fuerte mucho más fuerte. Es que llama la atención que flipas, tío, el sitio. A dos personas más tenéis, eso no lo veas, tío. Pero nos vamos a la parte interna del castillo. Aquí donde estaba la torre. Y nos hacemos aquí una basecita en la torre. Eso sí puede. Lo malo es que como nos encierren, tío... No te pueden encerrar. Es titánico de cerrarte. ¿Qué hacemos? Dijo que no me enfiaste. Te da pereza el sitio ese. Es que ya... Lo veo como para un clan, ¿sabes? Sí, es muy grande. Aquí reinicie en cinco minutos. En esta caseta. Sí, está muy cerquita esos disparos. Eso no es lo de antes, es otro, tío. Un otro arma. Vale, ponte bien acubierto, compadre. Quedan cinco minutos para reiniciar el server. Vamos a protegernos aquí. Un moto izquierda, Néstor. No voy a estar atento al camino de ese de abajo. Te veo, ¿eh? Yo no fui a una mierda. Porque estamos muy cerca de la base militar, compadre. Están muy caros los iniciadores. Y a parte de los iniciadores de aquí te duran poquito, ¿eh? Ya, eh. Te duran veinte disparos. Los lobitos se pueden reparar con el kit de un piezo. Por supuesto. Pero que te duran nada. No, yo creo que no se podían ni reparar que una base ya... Dios, tío. Lo que voy a hacer es comer para estar ya comidito. Bueno, cerca, ¿eh? Me voy a ir a que hay árboles de enfrente. Voy contigo porque hay que cruzar para ese lado, ¿eh? La colina jode, tío. Tú la visúa. ¿Vamos a aquella espesura de ahí arriba? ¿Dónde...? ¿Por dónde has tirado? ¿He cruzado? Sí. Mírame, ¿ves? ¿Detrás tuyo? ¿Detrás? Hostia, en seguida. Madre mía. Está bien. Ese color te va bien, ¿eh? El verdecito ese. Por aquí, por cerca de lo que es la... Los, ¿qué? Los árboles son nuestros amigos, compadre. Siempre. Porque me gusta esa llanura de ahí. Sigo por la espesura, ¿eh? Sí, tras de ti. Quiero intentar llegar a la colina ahí arriba. Madre mía. Izquierda, compadre. Seguimos subiendo colina, compadre. Puede que sea más allá, incluso. Pero es un tío de 55. No nos hemos movido mucho. ¿Cómo vas de ser? ¿Quieres agüita? No, no, bien. Todo blanco. Vale. Vamos a seguir subiendo, pero pegados a los árbólicos. Los árboles son nuestros amigos. Recordadlo. Los árboles son nuestros amigos. ¿Le hagas un árbol? ¿Vale? ¿Para hacer tu base? O un pino. Claro, por eso son nuestros amigos, compadre. ¿Eh ahí? ¿Dónde es ahí? Lo que acabas de decir. ¿Eh ahí? Ah. Oye, pues hacernos una base en el bosque. Bueno, hay que saberse de una manera el sitio, tío. Ya. Hay que tenerlo geolocalizado de una manera que flipas. ¿Este puto camino cuál es? Ahora miramos cuando se acabe el mapa. ¿Eso es Radio Zenit? Sí, sí. ¿Estamos andando en círculos? Hemos andado en círculo porque hemos subido la colina para intentar ver a esta gente. No problema. ¿Eso de ahí abajo? Ya ve. Se han quedado ya por ahí. La trasera de aquella espesura, diría yo. Vale. Desde aquí del castillo. Por lo tanto, estamos... Nada, hemos subido por este caminito. Estamos a esta altura, más o menos. Grisillo tiene que ser hiper peligroso, compadre. Diría de cortar... Pasar paralelo entre lo que es nuestro castillo y el camino que va a Zaprunoe e ir en dirección Zaprunoe. ¿Ok? Vale, vale, lo de. Sí, sí. Pues ahora viene el ojodido. Corre como si no hubiese nada porque hay que pasar esta puta llanura. ¿Hacia dónde has tirado? Es que estaban en menú, tío. Aquí, mírame. Aquí abajo, a la derecha. Yo no estaba allá lejos. Joder, tengo un mosinazo que flipas. No, no están por aquí. Están allí de atrás. Suena eso, ¿eh? Es un puto madre. Se tienen pintado ahí juntos los dos, ¿sabes? Con la guita. Puede que estén en el castillo, incluso. En el de la derecha. Ajá. Por la pinta. Total. Puto, salga, suena, ¿eh, tronco? Y nos acercamos a un cruce interesante. Aquí es donde podemos ir ya. Seguir la vía de cerrocarril si quieres, compadre. Nos tenemos que encontrar con ella de frente. Si no me equivoco, ¿cuándo cojones estamos, compadre? Tu tira, tira un poco más. Suena. No suena eso, ¿eh? Voy a sacar el GPS un segundo, compadre. 080-069. ¿Me puedes decir qué hostias hacemos aquí? A ver, que hago un zoom. Sí, sí, haz un zoom. Joder. No, claro, claro. Sí, sí, porque hemos ido dejando a Radiocenia a la izquierda. Estamos rodeando la pura baja. Claro, Radiocenia a la izquierda, no a la derecha. Claro, pero a la izquierda sigue quedando si la sigue rodeando. Tiene sentido, sí. El castillo era este de aquí. O sea, entre el castillo y el Radiocenia. Y yo estoy juntos. ¿Y por qué somos tan gilipollas y hemos ido hacia ahí? ¿Eh, compadre? Yo te seguía. Ya, ya, ya. Aquí te vas a seguir, baby. Pues ven conmigo, compadre. Vamos a ver si interesamos el rumbo. ¿Tienes agüita? Todavía va bien. Agüa, ya le cae de arriba para inmunizar al personaje. Ah. Eh, eh, gente. ¿Dónde? ¿Dónde estoy apuntando? Un tío corriendo hacia la derecha allí todo lejos. Pasamos. No, no, vamos a por ahí. ¿Dónde? A los árboles. Vale, cuidado con el... Puede ser que vaya por su cuerpo, puede ser que vaya por su base. Que como se haya metido los árboles ya es un problema. No, no, si se ha metido los árboles ya no lo vemos. Van a ser el castillo. Está aquí el castillo. Este es el castillo de la bronca. El castillo a los árboles de la derecha. ¿Qué hacemos, compadre? ¿Por la derecha? Por los árboles. Pero por allí se ha metido ese. Si es que se ha llegado a meter. Estamos dejando Radiocenia a la derecha, ¿no? Ahora. Sí. Vale, vale, vale. Tío, este es de carteles aquel. Imposible leerlo desde aquí. Uf, el brillo. Ahora estamos rodeando. Ojo. Eh, 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 eh. Bueno, procedamos con Cabez. ¿Qué hacemos? Para que aproximarse. Déjame comer algo primero. A mí, aproximarme siempre me da hambre. Antes digo, de hacer un saludo en el bosque, vemos algo en el bosque. Está abierto. Pero la habrán abandonado ahí. Vacía. Vacía. Espera que no me la puede llevar. A ver, y de coña, ¿no? Chiva. Déjame mirar. ¿Cuánto peso? 36. Vale. Ojo, ni Cabez. Ya, Chico, por lo menos tenemos un refugio. ¿No estábamos dejando el radio zenith a la izquierda? Eso es el castillo, Cabez. ¿A la derecha? Por el que hemos pasado entre medias. No, no, no. Hemos pasado entre el radio zenith y un castillo. Donde se estaba liando a tiro. Y ahora hemos vuelto sobre nuestros pasos. Mira que es raro que me pierda yo por esta zona, pero hoy estoy despistadísimo, compad. ¿Qué te dice eso? Nos hemos movido aquí. Vale. Bien, 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 bien. Ya cogemos el radio zenith por ahí por la izquierda, hacia arriba y a correr. Vámonos, compad. Vámonos. No ha sido cerca. Ya. Así no me quedo sin ver estos coches. Aquí no hay ninguno que valga. Ya se ve. Joder, qué manco es el tío este. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? ¿Ojo? De radio zenith, o sea, del castillo ese como es pasado. A nosotros, porque el impacto ha sido a nuestros pies. Nos han dicho, fuera de aquí. Madre mía. Nos vamos, nos vamos, tranquilos, vecinos. Dios, te vamos a tomar palo. Yo opto por seguir así 10 minutos y mirar el GPS. ¿Qué te parece? Venga. El tiempo empieza ya. Tete, 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 tete. Mira, safezón es radio zenith. O sea, no se puede matar. Me están siguiendo, tío. Corre. Corre, corre. Vale, hay que meterse en el bosque, compadre. Sí, sí, sí. Dale. Dios, no sigue, compadre. No sigue, compadre. No sigue, compadre. Yo estoy mirando para atrás un poquito a ver si estoy con ellos. Hay que coger por arriba. Ahí está el castillo. Vale, vamos a intentar pasar por donde está toda la maleta. ¡Mierda! ¿Eh? Me quedo atrapado entre los dos árboles. Cuidado, compadre, no te expongas tanto. Dale, dale. Vale, me están llamando. Sí, sí. Tío, parece que nos siguen paralelo por encima. No te hay que irla, tío. Tú corre y no te pagues. Joder, qué expuestos. Dale, dale. Curse y me meto para el bosque. Madre mía, qué miedo, compadre. Estoy cagado. ¿Me sigues? Sí, sí. Has parado ahí. Sí, sí, sí. Ya decía yo. Pero a varias direcciones. No, no. Estamos aquí acojonados. ¿Tú crees que nos hemos despistado? Yo es que claro, he seguido recto y por eso te he preguntado. ¿Has quedado ahí parado o no? Sí, me he ido. Y ahora atrás te he visto más desplazado a la derecha. ¿Ves? Está yendo al tío, claro. Ven, 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 ven. A tu izquierda, atrás, atrás. Derecha un poco. Por ahí, por ahí. Realmente no tiene mucha puntería. O no nos quiere dar. Dios, como tengo un mosín aquí, somos caras de dueño. Bueno. ¿Te ha dado? Chaval. No, no. Madre mía, tío. Me está haciendo horas psicológicas. Corre, compay. Vamos a que el puto bosque que vemos en el fondo. Corre, compay. Corre, compay. Corre, compay. Hemos robado la tienda. ¡Hemos robado la tienda! Corre, compay. Dios, qué miedo estoy pasando. Es que lo hemos despistado. ¡Pum, pum, 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 pum! No, no pares de correr, compay. No pares de moverte. Se me van a romper la joda, digo, ¿seguro? No pares de correr. Ni se te cura parar de correr. Pero, ¿cómo le da al tío tiempo? Alcanzarnos, disparar, alcanzarnos, disparar. Es un terminator. Vamos a sprint, tío. Es un terminator. Es un terminator, compay. Mira. ¿Cómo es posible? Es un terminator ruso. Mira. Espabila. ¿Qué os de eso es aquello que hay ahí a diario? A la izquierda, compay. Joder, chaval. ¿Cómo es posible? Dice Gonzalo que si... Hay que encontrar algo y hacerse fuerte ahí, tío. Sí. Es lo que dice Gonzalo. Dice, no podéis esconderos y matarlo entre los dos. Pues sí, compay. Pues sí, hay que hacerle caso a Gonzalo. Dios, Gonzalo, tengo mucho miedo, tío. Estoy cagao. Y compay, está más cagao que yo. Es que lo peor es que yo voy mirando para atrás todo el rato y no veo nada, tío. Ni fogonazo, ni ciruetas, nada, nada. Que tienen visión térmica. Es un puto predator, compay. Es un predator. Dios, chaval, ya verás tus gemelos. Oye, lleguemos. Vas a flipar. ¿Ahora? ¿Es por este lado? Sí, tío. Me cago en Dios. Aquí ya no nos podrás verlo de antes en su último cartucho otra vez. Hasta dentro de un rato. Tiene tres minutos. Hasta que recarre. Eh, eh. Mira ese quesito. ¿Dónde? A la derecha. No, no, eso no. No, por favor. No, no, eso no. Qué claustrofóbico. Qué claustrofóbico eso. Mira, compay. Allá hay una casa al fondo. ¿La ves? Dios, si llegamos ahí. ¿Tú crees que no lo dejará? Yo creo que eso es psicológico ya, tío. Está disparando por... Sí, para ver cómo corremos. Está descojando ese hijo de puta de nosotros, ¿no? ¿Tú quieres decir eso? Tío, vaya a casa, tío. Todo llanura y la casa a mí, tío. No sabe a dónde vamos. No, 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 no. Minja de los cojones, ¿dónde estás? ¿Has llegado a la casa esa? Sí, entré. Joder. Tiene pinta de que vamos a morir en ella. Dios. ¿La has escuchado, no? Sí. Ahí para la ventana, ten cuidado, tío. Dios, ya está. Aquí se ha acabado. ¿Qué se acaba, dice? Ten fe, compay. Ahora tenemos... ¿No has visto ese tío? Qué friki. ¿Cómo nos puedes hacer una casa al hombre tan mal? Bestia. Qué friki, tío, qué cabrón. Bueno, tienes más picheos, tío. Qué va. Y asomemos, tío. En esta sala no... No voy a ver esto, tío. Es que... ¿Dónde está? ¿Cómo nos ve? Te va a dar a ir. Bueno, compadre. No quiero que mueras ahora, tío. ¿No quieres que muera ahora? No te puedo reanimir, tío. Pues hazme un favor y mira por esa puta ventana y localiza a este cabrón porque, pues, dejemos que se acerque no estemos muertos. Bueno, vente aquí. Vente aquí donde estoy yo y mira en tercera persona escondido aquí, tío. Girando la cámara. Pero... Más ponga el cuerpo. Si no puedo ver con el francotirador como hostias, ¿quieres que vea así? Mira, yo me pongo así mirando a la puerta y veo las ventanas, tío. Veo todo. Es que... ¿Dónde ha dado eso? Salimos por esta puerta en la chapa de algún lado de la casa, tío. ¿Eh? ¿Cómo? Eso ha dado en alguna chapa de la casa. Si salimos por esta puerta para allá nos cubren la casa un poquito porque está por ahí. Pues la de la derecha porque esta está cerrada. Esta nos ve. Y en aquella dirección. De salir cagando hostias, ¿dices? Sí, porque el tío está por allí. ¿El tío está por allí? Sí, ha ido rodeando para tener estas ventanas para poder disparar. Tío, ¿no veis que ahí vas a morir, tío? No, no. ¿Tú has visto todas las ventanas? ¿Qué hay, tío? Bueno, si moremos que sea con el estómago lleno. Ah, pues sí. También tienes razón. Atravesar la pared del calibre que tiene, tío. Madre mía. No, no creo. Tienen aquí como balines. ¿Qué miedo tenemos? Yo por lo menos tengo. Estoy cagado, chicos. Yo estoy cagado. ¿Y más qué? No puedo estar más cagado. No puedo estar más cagado. Bueno, cuando termine de comer, compadre, si quieres hacerme lo que dices tú. A correr. Mira, allí se ve el torreón de una iglesia, ¿no? Mira, ya se ha accedido a ver si llegamos. Esos disparos. Ha ido girando, tío. ¿Y qué dices? ¿Que estás cerrado ahora? Lo mismo. Otravesar la puerta al carro. Granadas de humo tienes por algún caso. ¿Qué va? Como entero le ha abierto el pecho. O sea, sí, claro, compadre. ¿De tapar? No. Estás perfecto ahí. ¿Y a ti? No. Y no he oído, ¿eh? ¿Qué? Escuché. ¿Estómago? Sí, supongo. Pero acabo de hacer la digestión, supongo que sea por eso. Que no, que no. No escuchas su estómago rugiendo. No. Como si estuviera en rojo. Está pegado a alguna pared y tiene el estómago rugiendo. Se está muriendo de hambre. No lo escuches. No. No para de rugirle, tío. Está pegadito a alguna pared. Ojo. ¿Me ha tirado? Lo he visto. Vale, solo me ha desvallado. Trimate dos pa' atrás, compadre. Vente más pa' aquí. Ahí es donde me ha dado, tío. ¿Tienes mente? ¿Estás curado? Sí, sí, solo me ha desvallado solamente. Cuidado por estar ahora. Está preparando algo. No están cerrando. ¿Ha corrido pa' allá uno? A ese caseto ha corrido uno. Vale. Cuidado, cubre el caseto. Estaba echando la llave el cabrón. ¿Ha sido tú, compadre? Sí, sí. A la otra puerta, por allí, ¿no? A nuestra derecha. Sí, no se ha movido. Sigue detrás del caseto. A no ser, es que haya aprovechado la cobertura para salir corriendo pa' allá. ¿Hacemos lo propio? Venga. Vamos, compadre, rápido. Uf. No tenemos el momento. Yo tengo cinco balas, tío. Y de franco. A esa distancia no puedo hacer nada. ¿Nos sigue? ¿Sí? ¿Es uno? Sí, lo veo. Vale, espera. Sigo corriendo. Lo veo, lo veo. Vale. Pues ahora sé que están problemas, ¿eh? Compadre. Sí. Vente, vente. Está en el caseto. ¿Vas a localizar? ¿A los satos todavía? Sí, está en el caseto. ¿Era uno, no? Sí. Sin casco, sin mochiles y nada. Nada, nada. Firmatillo con arma. ¿Dentro del caseto va a cerrar la puerta? No lo sé. Se ha ido por detrás, por la parte de la derecha. Puede estar también dentro de la casa. Está a tu derecha. Ok. Vale, lo veo. Caseto asoma por la izquierda. Hijo puta que tiene a Inbot. O sea, ha asomado un segundo y seguro que me ha visto. Es que tiene que ser muy bueno ese cabrón. ¿Se tiene que ser dado? Asoma ahora por la derecha. Suéltate, Niuge. Caso asoma, cabrón. Vale. Se ha metido dentro de la casa. Es posible que sea una rendición por su parte, pero podemos escampearlo aquí un poquito, ¿eh? Sí, sí. Yo lo voy a esperar un poquito. ¿O se le da por escapar por la otra puerta o...? Está claro que ahí no se va a quedar. ¿Vale? ¿Tienes la zona controlada, compa, eh? Sí. Me voy a cambiar de posición un poquito. ¿Hacia dónde? Hacia, nada, un poquito más hacia la izquierda. Aquí al lado de este árbol y al lado de unas rocas. Voy a coger un tres cuartos de la casa un poco más. ¡Tachi! Voy a meterlo entero. Psicológico. Qué pena no tener más balas, porque uno podría estar haciendo eso y el otro ir para allí. A darle. ¿Me explico? Sí, ya, pero... También da cosas así para arse en este juego, tío. Mmm, da mucho miedo. Pero él sabe que se ha metido en un problema. Lo sabe. Que se ha metido en un problema ahora mismo. Ajá. A lo mismo coge y se pira de la partida y todo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿A ti? Sí, 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 sí. Pero, ¿cómo es tan bueno el cabrón? Si yo ni te veo a ti. Ni yo. ¡Hostia, que me ha dado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, compa! ¡Me han matado! ¿Vale? Así que puedes recuperar mis cosas o las que puedas. Pero me han matado, señores. Sí, como para ir para allá ahora, ¿no? Realmente no tiene mucha puntería. Él sabe que se me tiene un problema. ¡Hostia, que me ha dado! ¡Me ha matado!